Andrés Mauricio Ortiz, secretario de Creos, se ha referido a la postulación de que ha sido objeto de la Corporación al Premio Nacional de Derechos Humanos. Manifestar que desde hace tres años nos vienen nominando al Premio Nacional de Defensores de Derechos Humanos a nivel nacional, valga la redundancia, y que en esta ocasión pues hemos llegado a la etapa final, hemos concursado como finalistas en la postura o en la obtención de este premio que se le hace un reconocimiento a los defensores de derechos humanos por su labor. Ha destacado el secretario Ortiz la importancia de esta postulación de este premio y también a las otras organizaciones que compiten con Creos por esta especial distinción. Pues alrededor hay cuatro o cinco organizaciones de nivel nacional que también están compitiendo por ese premio. Este premio se divide en varias secciones, uno a toda una vida, al Defensor del Año, al Mejor Proceso Organizativo, y a la nominación que sea de Creos a la mejor organización que defiende o promulga el tema de los derechos humanos en el territorio. Posiblemente esta premiación se dé a mediados de septiembre en Bogotá, en un acto político, en un acto simbólico que se da. Este premio hace un reconocimiento del gobierno sueco y una agencia de cooperación internacional que se llama Diaconía, que es el que hace el homenaje a los defensores de derechos humanos en el territorio nacional. No es la primera vez que Creos es postulada a este premio nacional por su labor en el Mar de Alena Medio.